Próximo programa, Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Nacional, la radio pública. Radio Nacional presenta... Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Unísono, Unísono, un programa federal de música independiente. Informes, entrevistas y toda la actualidad de la escena musical autogestionada. Unísono, Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Buenas noches, bienvenidos. Llega Unísono a Radio Nacional. Unísono es el programa del Instituto Nacional de la Música. Como todos los domingos a la madrugada, los artistas de todo el país estarán presentando su música aquí en Radio Nacional. Esta semana hemos recibido la tristísima noticia del fallecimiento de Ramona Modesta Oneto, más conocida como Ramona Galarza, la novia del Paraná. Ramona fue una representante del chamamé y la música litoraleña argentina. Entre sus obras se destacó la versión en guaraní de kilómetro 11. Desde aquí, nuestra condolencia a todos sus familiares y amigos. Tenemos que meternos en la música. Vamos a tener mucha, pero mucha, este domingo y por esta hora que tenemos adelante. El equipo que realiza junto a mí, Unísono Radio, está formado por Pablo Leal, Iván Salomonov, María Alejandra Parafati y Marcelo Fernández Vitar. Mi nombre, Eduardo Mauri. ¿Cómo va, Pablo? Muy bien, Eduardo. Un placer estar una noche más con ustedes para llevar adelante este programa en el que, como ya lo saben, proponemos un viaje de una hora recorriendo la música de los distintos rincones de nuestro país. Un espacio que intentamos que sea lo más federal posible y dándole lugar a muchos nuevos artistas. Querido Iván Salomonov, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Y querido equipo, ¿cómo están? El placer de estar nuevamente con ustedes para ser unísono aquí en Radio Nacional. Y en estos momentos tan difíciles para los músicos y las músicas de nuestro país, en donde todavía no pueden desarrollar de manera plena sus actividades en vivo, giras. Estamos aquí para difundir su música, para llevar a todos los rincones de nuestro país sus canciones y para conocer a los artistas de toda la Argentina. Así que los invitamos, las invitamos a compartir una nueva hora de música nacional aquí en Unísono. Alejandra, buenas noches. ¿Cómo puede hacer la gente para saber más sobre el INAMU? ¿Cómo puede hacer para comunicarse con Unísono Radio? Muy buenas noches. Para comunicarse con nosotros nos pueden escribir por mail a radiounísono.gmail.com Para conocer más del Instituto Nacional de la Música, la página web es www.inamu.musica.ar Allí van a encontrar los manuales de formación, materiales audiovisuales y las últimas novedades del INAMU. Esta noche conoceremos a Ardilla, una banda de la Ciudad de Buenos Aires, en el 3x1. Marcelo Fernández Vitar nos cuenta otra historia de rock nacional, en nuevos lanzamientos Luciana Yuri y tendremos música de Santiago del Estero, San Juan, Santa Fe, Chaco y El Bolsón. Acompáñennos a viajar musicalmente por toda la Argentina. Esto es Unísono. Hola a todos los oyentes de Radio Nacional. Espero que estén muy bien y en casa. Mi nombre es Juan Marcos Tripolone y les quería presentar La Zamba del Corazoncito, que es mi nuevo single. Es un single que compuse, escribí y grabé 100% en casa en plena cuarentena. ¡Amén! Jugando con mis auditos en el suelo de mi casa Respiro el olorcito de la comida de mi mamá Estoy esperando con ansias que papá vuelva de trabajar Y siento el corazoncito de mi perreto latir en paz Les cuento que en realidad esta canción inicialmente laide en mi primera infancia, cuando tenía 10 años Luego ahora la vine a recordar porque una mañana, mientras estaba durmiendo en mi cama con mi perrita Me desperté y escuché su corazón y recordé que había tenido una vivencia de chico Que me había llevado a canturrear esta canción Entonces la escribí en palabras de adulto y la estuve practicando aquí con los instrumentos Cuando se vino la flexibilización de la cuarentena, por ahí por el Día del Niño Ya mucho más metido en esta cuestión de la niñez Por esa fecha, por ver a mis sobrinos disfrutar ese día de los regalos Me puse a grabarla con el productor Lucho Tapia, un amigo Y bueno, la estuvimos grabando aquí en casa y justo nos agarró la cuarentena Nos agarró el nuevo distanciamiento, pero habíamos terminado de grabar todos los instrumentos Así que nos pusimos directamente manos a la obra con la edición a distancia Utilizando videollamada Y bueno, la terminé publicando hoy, 2 de septiembre Les mando un abrazo a todos y espero que les guste Se llama Zamba del Corazoncito Chao De entrada a la noche cálida Mis padres se van a acostar Me voy durmiendo poco a poco escuchándolos charlar Al abrigo de sus palabras, no tengo por qué temblar No temo a ningún fantasma, me siento al cuidado de mis papás No temo a ningún fantasma, me siento al cuidado de mis papás Ya estoy grande y emancipado y una vida me supe ganar Pero cómo olvidar el legado de quienes aprendí a trabajar De vez en cuando un retrato, una imagen me hace recordar Cantando juntos, parados, todos de la mano hasta emocionar Cantando juntos, parados, todos de la mano hasta emocionar Ay, infancia querida Ay, que marco mi vida Y cómo olvidar las vivencias que dejaron mis creencias Cómo ignorar experiencias que me regaron mi herencia Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música Por Nacional, la radio pública Los músicos no son solo música En Unísono queremos conocer otras facetas del artista Tres por uno Tres por uno Tres por uno Un libro Un disco Y una película Tres por uno Está con nosotros el amigo Juan Marcos Tripolone Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Cristian y Carlos, muchas gracias Hola ¿Cómo andan? Bien, bien, Juan Marcos Perfecto, te escucho muy bien Siempre un placer hablar con vos, Juan No, la verdad que el placer es mío Siempre me gusta escucharlos, lo que hacen Y conversar con ustedes Lo escucho, vos sabés que lo escucho a Juan Marcos Con una calidad de audio tremendo Acá los auriculares Unos graves Profundos Después me tiene que contar ¿Qué micrófono está usando? Muy bien, muy bien Bueno, sí, con gusto hablamos de eso Porque la radio me gusta mucho a mí Así que con mucho gusto podemos charlar de eso también Bueno, bueno, excelente Bueno, dele amiguito, maneje, maneje Bueno, estuvimos escuchando hoy durante el programa La Zamba Que sacaste hace muy pocos días, ¿verdad? Sí, sí Esta Zamba se publicó el 2 de septiembre Así que tiene un par de semanas nada más Unas tres semanitas Bien, ¿cómo surgió? Bueno, la Zamba es una historia interesante Porque puedo decir que es la primera canción que cree No diría que es la primera que compuse Si podamos separar el proceso de creación Respecto al de composición Pero cuando yo era muy pibe La anécdota es que yo tenía unos 10 añitos Y ahí recién estaba empezando a aprender clases de piano Lo hacía con, tomaba clases con Tito Oliva Que es el creador de Tito Oliva Jazz Band Y es el organizador del Festival Internacional de Jazz Que se da aquí en San Juan Una eminencia realmente Y siempre estaría agradecido de esas primeras clases Esa inducción inicial a la música Más allá de que venga una familia de músicos Algunos profesionales y otros más amateur Así que la musicalidad estaba más o menos en mi cabeza Pero yo tenía 10 años y estaba jugando Al cual lo hice, la primera estrofa Que es una estrofa desde la perspectiva del niño Es una estrofa inocente, infantil Y yo estaba acostado en el piso de la galería Del patio en mi casa Y estaba mi perro acostado al lado Era un perro callejito que habíamos levantado Porque tenía la patita herida en la puerta de la casa de mi abuela A donde resulta que vivo yo ahora O sea, mi casa es esta casa donde encontramos a este perrito Y él estaba acostado al lado mío Yo jugaba con los autitos Y después en un momento me recosté usándolo al de almohada Entonces puse mi cabeza en la pancita del perrito Y sentía su corazón Entonces empecé a canturrear algo relativo A que sentía el corazón del perrito Con las palabras de un niño ¿Y qué pasó? Mi vieja estaba cocinando en ese momento Y escuchó todo esto que yo estaba canturreando Y a ella se le grabó Entonces muchos años después Ella un día lo cantó Y me trajo el recuerdo como un flash Bueno, ahí hay una elipsis de décadas Y ahora en la cuarentena Estaba durmiendo yo en mi cama Y tenía a mi perrita al lado mío Haciendo colecho conmigo Y resulta que me despierto Y siempre hay una especie de control ridículo Pero uno cuando es Cuando tiene una mascota Le pasan estas cosas De decir Che, no se habrá asfixiado No la habrá aplastado Entonces siempre uno se despierta Y tantea si está el perrito Y si está bien, ¿no? Y entonces le toco la pancita Y siento su respiración Y el corazón El latidito del corazón Y me vino como flash No tanto lo que yo había cantado de niño Sino mi vieja canturreándolo Y ya no me pude dormir Era una mañana de sábado Era relativamente temprano El único día donde más o menos Tengo unos horarios más desarreglados Y bajé a buscar la vid Y ya recompuse toda la canción Desde una perspectiva adulta Todo esto en plena cuarentena, ¿no? Pero ya para esa altura Habíamos llegado a la fase 3 Aquí en San Juan Y no había Digamos, había Distanciamiento con protocolo Pero no era un distanciamiento Absoluto y obligatorio De manera que De la misma manera que hice Con Disco Insanity Que les conté el año pasado Acá tengo un pequeño estudio en casa Y tengo los instrumentos Hice toda la orquestación El trabajo letrístico Grabé una maqueta Y una vez que ya lo tenía armado Llamé a mi productor A Lucho Tapia Que vino Y le empezamos a grabar Esto es 13 instrumentos en total grabados Más 9 voces Que hago yo Más El Lucho después metió Algunas pistas Con arreglos de De violonche Los arreglos sutiles En el segundo estribillo Y un charanguito también Entonces en total Imagínense que el proyecto Tiene 20 y pico de pistas O más O casi 30 Y El caso es que Terminamos de grabar Todo eso Y acá hubo un rebrote Regreso a la fase 1 Y nos quedaba Todo el trabajo de edición Así que el viernes Que el gobernador Anunciaba el retorno A la fase 1 Nosotros estábamos Recién empezando la edición Bueno Obviamente Respetamos el distanciamiento Y a partir de ahí Vino la odisea De trabajar con estas Plataformas como Zoom A distancia Con mi productor Y fuimos editando Y trabajando todo Por calls Por llamadas En los mismos horarios En los que él venía a grabar Y bueno Y a la distancia Terminamos De armar El producto final Y lo publiqué El 2 de septiembre Esa es Más o menos la historia ¿Vos estás bien? Dijiste 20 y pico De instrumentos 9 voces ¿Grabaste? Son 13 Son 13 instrumentos Que grabé Que los puedo contar Porque los tengo acá Los estoy mirando Grabé la guitarra Acústica La guitarra española El piano Grabé El acordeón Armónica en sol Armónica en do Las claves La quena Los huevitos De percusión Pandereta El bombo El bajo Ya no sé cuántos van ahí Pero Seguro me estoy olvidando De alguno Que debe estar por ahí Pero nadie En su sano juicio Graba tantos instrumentos No Yo lo que Lo que Lo que lo felicito Porque lo más complicado Es hacer Las nueve Voces Distintas Supongo que las hiciste En diferentes Tonos Diferentes octavas Para que Se notaran como un coro Y resulta que el coro Eras vos mismo Grabando nueve Pistas Distintas ¿Qué usas? ¿El Pro Tools? ¿Qué es lo que estás usando? Para Es un desafío Para mí Porque Mi registro De voz Es acotado Yo soy un barítono Así muy común No tengo nada especial Con la voz De manera que Es todo un desafío Octaviar Trabajar Por ejemplo En tres octavas Y en el medio Obviamente En la octava central Hacer no solo la primera Sino la segunda La tercera La cuarta voz Etcétera ¿Aplicas algún efecto Para modificar Alguna octava ¿Lo haces vos Tona natural? Es inevitable Uso la audacity Porque mi intención Es hacer algo rápido Cargar las pistas Yo toda la orquestación Y el trabajo de voces Lo maqueteé directamente En audacity Porque audacity Te permite Creo que hasta Diez o doce pistas Entonces yo para las voces Estaba bien Sí, es el que uso Es el que uso acá En la radio Para hacer la edición De audio De los programas Porque es el más Rápido El más sencillo El más fácil Además Es gratuito Cualquiera Lo puede bajar Y no hay problema Usé Usé todos los otros Famosos ¿Eh? ¿Cómo? Y hay muchos tutoriales Para aprender A mejorar Para aprender A usarlo rápidamente Sí, sí Efectivamente Cristian también Lo está usando Ahora De vez en cuando Hay que darle alguna Alguna Yo no Ya está Yo me retiré Se resignó A no manejarlo Yo básicamente Cuando quise hacerlo O sea Ya estaba mal El sonido del audio Quise arreglarlo Lo empeoré Entonces Juan Carlos Tuvo el doble De trabajo Después Fue arreglar Lo que yo había hecho Y después Volver a hacerlo bien Bueno Pero esto Para los que hacemos radio Es todo un tema De la cuarentena Yo desde marzo Que no voy a hacer Mi programa de radio En el estudio Sino que Me he armado un estudio acá Invertí un poquito En micrófono En algunos equipos Y ven a la gente acá Y por supuesto Yo con Audacity también Tengo que después Editarlo Porque el laburo Que te hace el operador En tiempo real Lo tiene que hacer uno Después Entonces uno termina siendo Como el dueño Del circo pobre Porque cobra las entradas Hace pasar a la gente Luego hace las acrobacias Y es el mago Y también el malabarista Bueno En este caso Uno termina aprendiendo A ser editor Productor Un montón de Conductor Del programa Que tiene su lado Que tiene su lado bueno Y la versatilidad Que esto te da Y el lado malo Es que Lo que antes me tomaba Como mucho Una hora de producción Y dos Por lo menos De cuatro horas por semana Para arriba Por hacer un programa Semanal Así que Pero bueno Son cuestiones O avatares De la cuarentena Igual Igual sos un artista Muy completo Y me genera Cierta bronca Digamos ¿Por qué? O sea Tengo una envidia Vos podrías hacer lo mismo Me parece que simplemente Primero Vivimos ahora En la biblioteca De Babel De Borges Es decir Internet Es una biblioteca infinita Que a donde está Todo por hacerse Yo heredé Mi acordeón De mi abuela Mi abuela Era la acordeonista Y aprendí A tocar por YouTube Y obviamente Uno cuando ya sabe Un poco de música Le ayuda un poco Del oído musical Y sabes piano El acordeón piano Lo vas a manejar Un poco Con mayor sencillez Que alguien que recién Está empezando Desde luego Porque hay unos saberes Preexistentes Pero creo que todos Podemos explotar Nuestros talentos Hoy en día Y aprovechar Por ejemplo Estos tiempos De reclusión Para aprender cosas Y ustedes Que hacen este programa Ya están demostrando Un talento Y una versatilidad Que pueden implementar Perfectamente Para hacer música Para literatura Y para muchas cosas Que seguro hacen Pero vos estás Haciéndote el humilde Y diciéndome Que no es así Yo lo que no te puedo mostrar Porque estoy con el El famoso Chroma Key Es el lugar real A donde estoy Porque verías Todo el despiole De cables Y de cosas Que tengo acá Este es el lugar Donde tengo Todos mis Mis equipos De radio aficionados Yo soy radio aficionado Y está la computadora Y el programa De automatización De la radio Y 400 cosas más Desparramadas Por acá arriba Que están disimuladas Con el Chroma Key Para que no se vean Pero es En mi casa no Pero es para no limpiar Solamente A quien le gusta El audio Es emocionante Eso Yo tengo Tenemos alguna amiga En común Con Cristian Que efectivamente Ahora está Estudiando edición De audio Ella es cantante Canta blues rap Canta soul Y ahora está estudiando Edición de audio Que eso es lo más lindo A mi me gusta Me parece lo más interesante De la producción musical Es como la cocina De la producción musical Y justamente me dijo Que estaba estudiando Con FL Studio Estaba usando El mismo programa Que estás usando vos Para hacer ese laburo Es un programa Extraordinario Si Es muy versátil Si Si ustedes se acuerdan El disco del año pasado Que era más pop Algunos temas Eran 50-50 Tenían la mitad De instrumentos Orgánicos Y la mitad De instrumentos Digitalizados Y otros eran Directamente electrónicos Por completo En cambio Esta samba Fue experimentar Con el FL Studio Con algo Absolutamente orgánico Excepto Dos o tres strings Que metió El productor Porque se copó Y porque es muy creativo Es músico también Tiene su banda de folclore Y es espectacular Lo que hacen Es un músico De múltiples talentos También es muy buen Batero Y también organista Tecladista Y entonces Yo siempre le digo A Luis Dejá volar tu creatividad Después en todo caso Te digo que no Pero casi nunca le digo que no Cuando me muestra Lo que hace Siempre está bueno A lo sumo Retocamos algo Pero nunca la esencia Que él pone Porque se compromete En la cuarentena En la primera fase Tiene el loco Y ahí nos hicimos amigos Empezamos a hablar De todo este mundo Y este año Con 17 Fue la primera vez Yo le invité a mi programa De radio Para que improvisara en vivo Fue la primera vez Frente a un micrófono De radio Un loco Totalmente acostumbrado Al micrófono En la plaza Pero no en la radio Fue toda una experiencia Nueva para él Y luego ya se copó Y dijo Che, hagamos algo juntos Juan, bueno, dale Entonces vino Y compusimos algo En el piano Hicimos el trabajo Eletrístico Vino el Lucho El productor Cuando ya lo teníamos hecho Y ese es un laburo Nada más De voces Y todas las mismas Pistas digitales Ahí lo estoy pasando Lo estoy pasando De fondo Mientras vos hablás Obecito ahí El tema del que estás hablando El rap del que estás hablando Efectivamente morir Sí, sí, efectivamente Ahí estás hablando No te pidió Agarrar el micrófono Con la mano Porque viste Que los raperos Si no tienen El micrófono En la mano Se encuentran perdidos No saben qué hacer Con la mano Y este es un micrófono De De estudio De grabación Parecido De estudio Parecido al que Al que veo En tu pantalla, Carlos Y es muy pesado Y no da Para agarrarlo No da Para tenerlo En la mano Sí, no Así que Así que sí El loco Al principio El Andrew Imagínate Un pibe Sin experiencia En grabar En estudio Muy callejero Muy de improvisar No nada De digitar De a los tres segundos Que el metrónomo Que la métrica Nada de eso Se congeló Es como que era Es como que era un ambiente Y vos decís Con la increíble Soltura que tiene El pibe Para improvisar En las plazas Frente a 40 personas O más Y acá estamos Nada más dos Y el chabón Congelado Lo sacaste De su ámbito Ese es el asunto Lo saqué De su ámbito Y eso es lo que Te hace crecer Me parece Volviendo a la observación Que hizo Christian Me parece que Cuando vas a Cuando exploras En distintas versatilidades Y te pones a prueba En situaciones En las que no estás Acostumbrado Los coach dirían Cuando salís De la zona de confort Bueno, ahí desarrollás Un talento Que no tenías Claro Sí Se van a venir Algunos temas De folclore Tuyos Ahora Juan Decimos el año pasado Fue más pop Tal vez Ahora A una samba ¿Tenés idea De lo que se viene Después? Sí Estoy grabando Ahora un disco Solo de piano Son 11 piezas De piano Y es muy interesante Los 10 primeros Todos son Son todas Composiciones propias Pero los 10 Primeros Los toco yo En mi piano Acá Y el tema Número 11 Lo hice A través de la computadora O sea Es una pista de MIDI A donde tomo Algunas cositas MIDI de FL Studio Otras cositas Con software De inteligencia artificial Con melodías Que yo armo Y el software Lo que hace Es la armonización De esas melodías Entonces Lo último Es como una exploración Para meter algo De computadora Eso está interesantísimo Eso está interesantísimo Eso es avanzado Eso es avanzado De avanzada No cualquiera Se mete con eso Bueno Google Por ejemplo Ahora dentro De sus juegos Educativos Ha lanzado Una aplicación Para hacer Música Con inteligencia artificial A donde vos Escribís La melodía Y te lo armoniza Entonces hoy Gratuitamente En el navegador Los que quieren explorar Pueden probar por ahí Esto es porque Yo vengo a la tecnología Mi profesión Es informático En realidad Y el hecho de que Y como que siempre Tiene que haber algo De tecnología En mis discos Entonces Este era un disco De 10 piezas Solo de piano Y le metí una 11 A donde hubiera Algo de tecnología También No podía faltar Pero Ahí exploro Digamos La mayoría de los primeros Son baladas Melódicas Tipo ambiental Son música Música ambiental Música funcional Y de ascensor Podríamos decir También ¿Por qué no? O de meditación Y los últimos temas Son una pieza de jazz Una de blues Una de bossa nova Y este que compuse Que es sinfónico El que compuse Con la computadora Es una pieza Sinfónica pequeña Así que se exploran En este caso Esos estilos Y ese disco Bueno Ayer con Luis Lo terminamos Terminamos de hacer Las primeras maquetas De grabar Habíamos grabado 33 tomas juntas En un maratón Que nos hicimos Bueno Ayer terminamos De maquetear Los 11 temas Y si Dios quiere Más o menos En octubre Lo estaré publicando Y eso es lo que Se viene ahora Así que Incursionaste Con el jazz ¿Qué pianista Te gusta De jazz? Mira Es muy difícil Para mí Elegir Digamos Yo recién mencioné Al Tito Oliva Que para mí Es un gran pianista De jazz Y está disponible En Spotify Pero después Es como que Me gustan Muchos jazzeros Que no Que no son necesariamente Pianistas Por ejemplo Mi jazzero predilecto Es Ben Webster Me gusta mucho Por eso La cortina Inicio de mi programa Es de Ben Webster Y después Y después Los que van por ahí Por ejemplo Alta Me gusta mucho Bueno Chet Baker Es un trompetista Para mí Predilecto Y recomiendo mucho La película Born to be Blue Yo no sé Si sigue estando En Netflix Pero recomiendo mucho Es muy 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 Como puedo decir Consternador Y perturbadora Pero vale la pena Me gusta mucho Al Grey También Por la vida de él Por la vida de él Decís vos ¿No? Sí Por la vida de él Exacto Artillo me gusta mucho También Eso es más o menos Lo que yo suelo escuchar ¿Viste la plataforma Que salió Para poder Interactuar Entre los músicos Como en tiempo real Sin tener tanto Delay Que se puede ¿La conoces? Vos sabés Que la he escuchado Varias veces Por el tema De los streaming Cuando los promueven En las radios Exacto Pero nunca me ha tocado Usarla Ni siquiera presenciarla No la conozco Si ustedes Me pueden comentar algo La desarrolló Creo que en la Universidad de Lomas De Zamora O cosa por el estilo Yo estuve mirando A ver si servía Para el caso de la radio Para hacer alguna Para el caso de la radio No servía Porque lo que creaba Era algo así Como salas virtuales Donde los músicos Podían interactuar Entre sí Y yo no sé Qué tipo de algoritmo Usaban en el audio Que prácticamente No tenía Delay Se podía usar En tiempo real Digamos Sin necesidad Del 5G Ni nada Que se le parezca Y no sacrificaba calidad Eso No sacrificaba calidad De audio Mi impresión Como no la pude Llegar a usar No sé exactamente Mi impresión Es que siempre Que comprimís Terminás perdiendo calidad Pero Evidentemente No debe ser tanto Porque la idea Era justamente Que los músicos Pudieran interactuar En tiempo real Es gratuita Y la En Sagora Sí Sí exactamente Creo que la crearon Unos chicos De Yo creo que eran La Universidad de Loma De Zamora A lo mejor Estoy equivocándome Creo que la de Quilmes Ahí está La Universidad de Quilmes Exactamente Andaba por ahí Por la zona sur Del Gran Buenos Aires Un par de kilómetros Sí Ahí nos van Exactamente Recomendanos tu programa ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Se puede escuchar? Bueno El programa Se llama El Aprendiz de Sabio Es un programa De pensamiento Ideas Un poquito Indagamos En el arte En la literatura En la filosofía política En la historia Y tratamos De 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 Que han ido Forjando Lo que sería El pensamiento En sus distintos niveles Es un programa Que va Los miércoles De 21 a 23 horas En la radio Antena 1 de San Juan Que en FM Aquí en San Juan Es la 91.5 MHz Si no Se puede escuchar En vivo De cualquier parte Antena1sj.com.ar Nosotros ahora Estamos haciendo Streaming también En Facebook Y en Y en Instagram Buscando simplemente El Aprendiz de Sabio Ahí Y además Después subimos El podcast A Spotify Ibooks Y iTunes Así que Son todas las formas En las cuales Uno busca El Aprendiz de Sabio Encuentran esas plataformas Se puede descargar Relatuitamente Para escuchar offline En el caso de Ibooks Si entras Y lo buscas El navegador Te descargas El MP3 No tenés que registrarte Ni nada Para escucharlo Y es medio radio A la carta Porque a cada emisión Vamos separando Por temas Digamos Vamos clasificando Y distintas columnas El telescopio de Galileo Es para todo lo que es Astrodivulgación Todo lo que es La carrera espacial Lecciones de Martes Para lo que es Guerra y Política El tren del tiempo Es para historia Tiempos exponenciales Es para lo que es Tecnología y disrupción Entonces hay Columnas temáticas Para cada uno De los tópicos Que tocamos En el programa Casi nada Igualito lo que hacemos Igualito lo que hacemos Nosotros Que nos sentamos Y hablamos Bla, bla, bla La espontaneidad También O sea Digamos Y de hecho En estos tiempos De cuarentena Se perdió un poquito La espontaneidad Por eso apenas volvimos A una fase Donde pudiéramos reunirnos Monté el estudio acá Para tener el vivo Para no perder La conversación en vivo Porque Con el tema De las llamadas a distancia Se acartonaba un poco Así que Ojo que en la radio El recurso En primer lugar De nuevo No les creo Que ustedes improvisen Porque hacen Un muy lindo programa Y un lindo producto Pero en segundo lugar Es lindo El recurso De la espontaneidad Es parte de la radio Es lo instantáneo El recurso telefónico Todo eso Es lo romántico De la radio Que hace que la radio Siga vigente Un día deberíamos Contarte como En la escuela Donde estudiamos Locución juntos El profesor Un día Nos sentó juntos Y nos dijo Improvisen un programa De radio Y así empezó Toda la historia Así empezó La historia Nosotros no nos conocíamos Siquiera Yo no sabía Cómo se llamaba Él Cómo me llamaba yo Y el profesor Nos juntó a los dos Y dijo Siéntense ahí Improvisen un programa Y nosotros nos miramos Y dijimos Bueno Bueno hagamos algo Y ahí arrancamos Yo tenía mi Y ahí hicieron radio Para siempre Sí yo tenía Mi radio online La tenía Simplemente Para pasar música Y él dijo Che y si hacemos algo En tu casa Bueno dale Vení Armo acá algo Algún pequeño estudio Pusimos una mesa Y dijimos Bueno Vamos a ver Hasta dónde aguantamos Y hace más de un año Andamos así Muchas relaciones de pareja Claro Duran más que muchas relaciones de pareja Vos lo has dicho Sabes que Me parece súper interesante Porque Esto de los fortuitos O sea que uno nunca sabe Ustedes Cuando iban camino A la escuela de locución No se imaginaron Que iban a terminar Improvisando un programa Que luego ya Haría que se encontraran Que sintieran Una Digamos La suficiente empatía Para desarrollar Un emprendimiento radial Y no hay persona A la que no le haya mencionado Che voy a estar en Radiecito Y no digan Qué tierno el nombre O sea Lo más tierno del mundo Bueno Vos no sabés Lo que me No sabés Lo que me costó Pensar ese nombre Yo empecé Con la radio Cuando tenía Y yo que sé Tendría 25 años Más o menos O un poquito más 30 Ponele Y todo fue Simplemente Porque yo dije Esto va a ser Una radio Tan chiquita Que no va a ser Una radio Va a ser una radiecita Y empecé En una plataforma Que era gratuita Para poner la radio Entonces dije Esto va a ser Una radiecita Me encontré Con la sorpresa De que el nombre Es tan peculiar Que no había Otra cosa Parecida en Google Vos buscabas radiecita Y no te salía nada Así que dije Ah La pegué De casualidad Y ahí entré A poner un poco Las fichas Viste Como se manejan Los algoritmos En Google Para entrar A tratar De subir De nivel Sin poner A posicionarme Sin poner Plata O sea Search and gain Optimization Optimización De motores De búsqueda Exactamente Pero sin poner Plata Porque poniendo Plata Es fácil Pero sin poner Una moneda Fueron un par De años De laburo Bueno Mi historia Con la radio Es muy parecida Y por eso Apenas vi lo De radiecita Me flashe Con el nombre Porque también Me remonta A la misma A donde Compuse la samba Que nos convoca En esta charla Porque Viajamos a Paraná Y en Paraná Conocí Por primera vez Entré a una radio Acá en San Juan Tengo una radio A la vuelta de la casa Donde viví toda mi vida Este De mi infancia Y mi primera juventud Y nunca entré a esa radio Veía la antena Todo La veía de la terraza Nunca entré En Paraná Tuve que ir a Paraná Para ingresar A una radio Cuando yo ingresé a la radio Quedé absorto O sea Flasheado Absolutamente Y A tal punto que El loco El dueño de la radio Se dio cuenta Tanto El director de la radio De lo que me gustaba Que Tenían unos equipos viejos Y me lo quería regalar Y empezó a sacarlos Y mis viejos dijeron No tenemos donde llevarlo En el auto O sea No hay forma Que llevemos todo eso Entonces me vine Pero con un delirio De llanto Y una angustia De no haber podido Por lo menos Traerme unos equipos Para probar Y cuando llegué acá A San Juan Me grababa Me grababa con unos amigos Hice mi primer programita De radio Y nos poníamos a grabar En cassettes Y grabar Y eran horas De grabación De programa Bueno El caso es que A eso le decía Mi radito Es más bonito Radiecita Que mi radito Pero Como verán En esa época Componía todo con diminutivo O sea Zamba El corazoncito Y mi radito Eran todas mis cosas Así chiquititas Pero cuando escuché Radiecita Me acordé de esta anécdota También que casualmente Es contemporánea A esta canción Por eso Por eso me parece Fantástico Y está muy bueno De que no haya estado Posicionado antes Y que vos podés hacer Ese posicionamiento Orgánico del nombre En el caso de la zamba Por ejemplo La experiencia De recomponer algo Que compuse Cuando tenía 10 años Es que Si ustedes se fijan El estribillo Y la estrofa final Habla el grande Y en las estrofas 1, 2 y 3 Abra el pibe Entonces Hay como un diálogo Que puede ser Del niño y el grande El grande agradeciendo Lo de niño Agradeciendo y sanando También porque Uno puede haber tenido Una bella infancia Pero nadie tuvo Una infancia perfecta Hubieron llantos Hubieron pesares Hubieron penas Y sin embargo Uno también de grande Tiene que avanzar Perdonar y sanar Sobre todo Si tu infancia No fue feliz En mi caso Fue feliz Y si fue feliz Agradecer Entonces El grande está como Reconstruyendo Desde el perfil Del grande Y el pibe Está solamente Viviendo el momento El pibe está describiendo Lo que está pasando Ahora Porque el pibe no tiene Ni pasado ni futuro Solo tiene lo que está viviendo Bueno ese es el diálogo De chico y grande Que traté de hacer En esa zamba Y espero que Que se haya logrado Y por eso Estas cuestiones Incluso el nombre De la radio De ustedes Me trae estas Reminiscencias De aquella época Es como que En estos tiempos De cuarentena Muchos hemos reflexionado Un montón de cosas De la vida Hemos hecho un parate Y a mí me ha dado Sacarme el gusto A mí me Es mi pasión Yo no puedo trabajar De esto No trabajo De esto Nunca tuve La oportunidad De trabajar Alza al revés Pongo plata Para poder hacerlo Para mantener Del streaming Y toda la historia Pero me fascina Efectivamente me pasó Lo mismo Cuando fui Yo nací en Buenos Aires Y viví algún tiempo En Córdoba Y en Córdoba Tuve la oportunidad De conocer No solo los estudios Sino Todas las plantas Transmisoras En el año 79 Ponele De las emisoras Más importantes De Córdoba Y de los canales De televisión Por un contacto Familiar Y no quería salir Más De ahí adentro Quedé Fascinado Así que más o menos Vamos por la misma zona Por el mismo camino Bueno Amiguito Cristian Sí Juan Agradeciéndote mucho Que hayas pasado por acá Sabes que Las puertas Y los micrófonos Están siempre abiertos Para cuando Quieras venir al programa Porque es un placer enorme Siempre charlar con vos Al contrario El placer es mío Siempre me gusta la conversación Y que Terminamos charlando De todo lo que nos apasiona La música La radio Así que Carlos Cristian Me siento en casa Con ustedes Muchísimas gracias Todo esto está grabado Después te mando Después te mando La grabación De De esto que lo estoy grabando El audio Yo te mando el audio Grabado Vale Te mando el audio Yo lo subo al podcast Y lo difundo En mis redes sociales Editalo Editalo Como te convenga Porque yo grabé Todo el programa entero Entonces Después lo repito De nuevo el sábado Pero vos edita La parte que te Convenga Que vos Necesites para subir Así No se te hace Esta es la presentación Exclusiva De la samba El corazoncito Porque este single Todavía no lo he presentado En ningún otro medio Radial Así que El primer medio Donde lo presento Estuvo en un par de páginas En un par de medios Gráficos digitales Pero el primer medio Radial Así donde lo presento Así en vivo Es Radiecita Bueno Muchísimas gracias Ahora cuando terminemos Lo pongo De tema final Del programa Así con el otro programa Que tengo que pasar Grabado a las cinco y media No me pisa en la cabeza Y me reta Después Abrazo 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 Adiós Adiós Bueno Amiguito Espérame Que corto acá Vamos cerrando Siempre es muy interesante Hablar con Con Juan Marcos Sí Es verdad Es verdad Y además Un apasionado de la radio Como vos Y como Quien te habla Para no decir yo Y Sí acá Las charlas con Juan Marcos Siempre arrancan en un lugar Y no sabes Donde van a terminar Efectivamente Adriana Adriana está fascinada Me está escribiendo A cada rato Está fascinada De la charla Y además del inglés De Juan Marcos Con la frase La frase que hizo Me la volvió a repetir Dijo ¡Fua! No Pero aparte Porque cualquier cosa Que le decís Vos le tirás un ladrillazo Y te cabecea Y todas las clava al ángulo ¿Viste? Efectivamente Bueno Amiguito Y temas que le hablás Temas que conoce Efectivamente Bueno Terminemos diferente Hoy en vez de De Virginia Ferreira Terminamos con la Zamba de De Juan Marcos Que nos hizo la gentileza De presentarla Primero acá En el programa nuestro Y nos vemos La semana que viene Si a usted le parece Me parece bien El sábado Sábado 22 horas Hay Show de stand-up Que lo pueden ver En mi Instagram Seguramente lo voy a publicar Porque en este momento No me acuerdo Donde lo pueden ver Pero Van a ver Comediantes De diferentes países De Venezuela De Perú De Ecuador De acá de Argentina Está nuestro conocido Martín Rotella Es el único De Argentina ¿Y cómo se llama ¿Y cómo se llama el lugar? ¿Y no te acordás El lugar? ¿No lo tenés presente? Bueno Bueno Después lo Lo replicamos En las cuentas De Instagram Y todo eso Y el domingo No Y yo lo escuché Mucho mejor Desde acá Por lo menos Lo escuché Mucho mejor Ah ¿Estuviste monitoreando Ahí la transmisión? Sí Tengo acá también Ah Perfecto Bueno Muy bien Muy bien Perfecto Si tengo algunos chiches más Me dice acá la jefa Es una sorpresa Dice Bueno Vos sabés que en realidad Ahora hablando en serio Yo dudé la semana pasada Porque iba a ir al programa De Natalia Ferrero Y vos me dijiste No había salido ya Y yo lo cambié Por esa duda Después chequeé Y no No había salido Bueno 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 Mande Mande Así hago la edición Y lo Lo mando A las 12 menos 5 de la noche A la hora que 3.55 Que la bruja La bruja Se suben a la escoba Y cambian la pila Y se suben con el gato atrás Y no sé Se suben a la escoba Sí Y todo eso Bueno Terminemos así Vamos redondeando Ya sí Porque los chicos El programa que viene después Ya se van a enquejar Y son muchos Y yo no soy valiente Sí Son unos cuantos Y aparte son medio pendencieros Y patoteros Estos flacos Mejor tener Eso le comen picante Viste Sí Hay que tenerle cuidado Bueno Hasta luego amiguito Dejamos hasta el final La zamba De Juan Marcos ¿Qué le parece? ¿Está bien? Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Lo dejamos ahí Con la zambita De Juan Marcos Y será Hasta la semana que viene A ver de mi mamá Estoy esperando con ansias que papá vuelva de trabajar Y siento el corazoncito de mi perrito latir en paz Y siento el corazoncito de mi perrito latir en paz Mi padre llega a mi casa y corriendo lo voy a abrazar En el bolsillo de su guardapolvo sus lapiceras me hacen llorar Y en la cama con mis hermanos los dibujitos voy a mirar Y sé que en un rato mi padre una linda historia nos va a contar Y sé que en un rato mi padre una linda historia nos va a contar Ay, infancia querida Ay, que marco mi vida ¿Cómo olvidar las vivencias que dejaron mis herencias? ¿Cómo ignorar experiencias que me regalaron mi herencia? ¡Gracias! 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 De entrada a la noche cálida Mis padres se van a acostar Me voy durmiendo poco a poco Escuchándolos charlar Al abrigo de sus palabras No tengo por qué temblar No temo a ningún fantasma Me siento al cuidado de mis papás No temo a ningún fantasma Me siento al cuidado de mis papás Ya estoy grande y emancipado Y una vida me supe ganar Pero cómo olvidar el legado De quienes aprendí a trabajar De vez en cuando un retrato Una imagen me hace recordar Cantando juntos, parados Todos de la mano hasta emocionar Cantando juntos, parados Todos de la mano hasta emocionar Cantando juntos, parados Ay, infancia querida Ay, que marco mi vida Ay, cómo olvidar las vivencias Que dejaron mis herencias Cómo ignorar experiencias que me regaló mi edición.